Desde la Fiscalía Interviniente se ordenó el arresto preventivo y después se convirtió en detención. Es un efectivo policial de una seccional de acá de San Pedro y Jujuy que cubría un objetivo de cuidar ese establecimiento. Recuerden ustedes que hace pocos días iniciaron las clases y desde ahí esta unidad regional dispuso la cobertura en cada uno de ellos con efectivos policiales para hacer prevención. Y tal es nuestra sorpresa que cuando llega la información ayer, bueno, ha sido algo que a veces nosotros sabemos que tenemos efectivos policiales que no condicen con sus conductas y actitudes con respecto a la función del policía. Lo inimaginable en este sentido que el mismo efectivo que estaba acusado, digamos en este aspecto, de ser el que habría ocasionado un hecho delictivo. Hubo una acusación porque obviamente habían inclusive elementos, digamos, que aportó la directora al ayudante fiscal y a la fiscalía interviniente y es por eso que se ordena, digamos, inmediatamente la aprehensión y después el arresto. Hubieron actividades que desarrolló el ayudante fiscal con la gente de la Brigada de Investigación de San Pedro, de las cuales posteriormente, bueno, me decían que sí habían algunos elementos que realmente lo tendrían, digamos, como inculpada al mismo. Lo que sí, después se convirtió este arresto en detención, se caratuló el caso como hurto agravado por la condición del autor, porque es un policía. Y ustedes recuerden que hay una directiva de empezar a depurar a todo nuestro personal policial de la institución. Y en este caso, bueno, van a ser severas las sanciones para el mismo porque ya se activó el expediente administrativo y bueno, seguirán en su curso en estos días hasta que determinen la situación de él.